¿Seguro que su amiga va a venir? Estoy seguro. Jaina suele llegar con algo de retraso. La puta madre que buen enemigo estaba leyendo la Biblia cuando vi por accidente tu momaso y convulsiona de una manera similar a esta. Por mi madre, por la luz, por el honor, por fin, gloria al azote, por el rey lich. Hay algo que debes saber sobre la plaga. Siempre esta gente ha sido infe... But sometimes, more unexpected sounds grab our attention. Chef? ¡Nadie! Like this desert rainfrog. ¡Sobrevivirá! Squeaking viral sensation. UUUUUUOUOOUO Lo pens- Saree. Eleven million hits and counting. Los It sounds like a dog toy. Dwarf Pero en realidad, esto es el sonoro maravilloso de un frío muy angustiado. Son su periódico. Ferocious. ¿Qué dijiste? ¡Va, weep, gran, ni, weep, ninipo! ¡Oh, Dexter! ¡Dexter! ¡El francés es el lenguaje del amor! ¡Ay, dile otra vez, Dexter! ¡Va, weep, gran, ni, weep, ninipo! Es un saludo universal. Tienes que luchar contra ese cabello. Pero Luzco tan apuesto y varonil. Fui un estupido confiando en Luz a mi padre. El rey Leech me ha dado un poder verdadero. ¡No me obligues a elegir! Ibrons para toda la temporada. Estrella. Silvanas. Silvanas. Con el abejor rojo Torre y Tommy Toon como... Keltuzad. Dirigida por el señor Spielberg. Aseguren la playa. Prepárense para invadir el árbol. Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. ¿Por qué? Ya han ganado. Solo quedan inocentes en el árbol. Así es la guerra. Ninguna pared detendrá a la reina Alma en pena. Puedes matarnos. Pero no puedes matar la esperanza. Segura. ¡Quémelo! ¡Quémelo! Música ... Reina Alma en pena. Reina Alma en pena. Están diciendo... Buu o... Reina Alma en pena. Cuando es malgani Por Lordaeron Por haberme llevado a Norrent Un lugar maravilloso Por dejarme purgar Como lo hago siempre acá en mi pueblo También quería agradecer a todos los Nerubians Que me hicieron sentir como en casa La verdad que fue una sorpresa muy grande No me lo esperaba de esta manera Y bueno Con respecto a las luchas Bueno, en la primera lucha me tocó con Los Enanos de Muradín Este, donde Voy a destacar la verdad que su fuerza Su fuerza física, su fuerza voluntad Y se la revancó el flaco Tuvo la mala suerte De Lastimarse una costilla Estuvo lesionado Desde el principio de la lucha Le costó muchísimo remontarla Y bueno Iba a encajar la espada Muradín está muerto Para ese momento Así que fue innecesario Pienso que el primer bombazo Que le metí de entrada Fue lo que Le movió la estantería Y de ahí ya Es como que se dio cuenta Que Le iba a costar mucho Pero Reitero, destaco Muradín Es un excelente luchador Muy fuerte Se la aguantó hasta el final Y es una muy buena persona Reduzca un lodo A cenizas No has ganado. Nada. La segunda lucha me tocó con Malganis, que es conocido como el mejor demonio del mundo. Lo que pasó con Malganis fue que dominé prácticamente toda la lucha. No hizo que había mucha diferencia de peso, no esperaba la potencia mía y en el momento de ganar lo tenía preparado para la justicia. Estaba subido al trono de hielo y de repente el señor, por decir señor Malganis, apareció en mis espaldas porque eso quiere decir que Malganis no tiene huevos, no tiene pelotas. Porque si no hubiese venido de frente. Caí, me golpeé un poco la cadera, la columna, cuando giré para ver que había pasado porque no entendía nada. Me estaba haciendo señas y riéndose y obvio que Malganis aprovechó la situación, aprovechó el momento, era su oportunidad y me agarró de espaldas distraído, me hizo una maldición. En los tres segundos más rápidos que me contaron en mi historia, hablé con mi padre, mi padre. Dice que no vio nada, traté de ubicarlo a Malganis. Después no lo pude encontrar por ningún lado tampoco, así que bueno, de esa manera quedé fuera de la alianza injustamente. Este, pero bueno, tengo mi venganza. Para la próxima, ustedes van a ver de a poquito todo lo vivido, todas las luchas, las van subiendo a YouTube. Así que de ahí van a poder juzgar ustedes por sus propios medios. ¿Qué les pareció, no es cierto? Yo les cuento cómo lo viví en carne propia. Pero bueno, voy a tener otra oportunidad para volver mejor que esta vez. La gente que vivió todo esto conmigo sabe que yo no estaba al 100% porque tuve muchísimos problemas personales y realmente... Con mis poderes agotados, a duras penas puedo comandar a mis propios guerreros. A huevos, ¿no? Con mucho sacrificio. Pero bueno, la próxima iré mejor y voy por vos. Voy por tu cabeza, voy a colgar tu cabeza como trofeo en la puerta de mi casa. Bueno, sin más decirles y contarles, les mando un gran, un gran saludo a todos ustedes, a todos mis fans. Muertos vivientes. Agradecer a... El Rey Lich. Y a... Keltuzad. Por haber confiado en mí, traerme. Vamos por más, chicos. Y gracias por el aguante y por seguirme y por alentarme. De ahí todos los mensajes. Los quiero mucho. Fui un estúpido confiando en la luz. Sé lo que estoy haciendo. Vengo de las profundidades. Mi pasatiempo es filmar parejas en auto secretamente. No lo había dicho, porque en este trono de hielo... Todos te dicen... Pervertido. Pero todos los... Neru... Del mundo lo hacen. Estás malgastando tu aliento, Malganys. Ahora escucho únicamente la voz de Frostmour. Oyes la voz del señor oscuro. Te susurra a través de la espada que empuñas. ¿Qué dice, joven humano? ¿Qué te está diciendo ahora el señor oscuro de los muertos? Yo sé que oyes mi pensamiento, muchacho. Me dice... Que ha llegado la hora... De mi venganza. No es necesario hacer un video. Una reverencia. Eso es. No hay nadie. Pero yo puedo hacerlo. De hecho, soy el único que puede. Lo lograré. Usando la Death Note, cambiaré al mundo. 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 Nadie puede igualar mi poder Al ataque Por el trono de hielo Soy el quinto beetle Nadie puede igualar mi poder El tiempo pasa a velocidad de crucero Pervertido Consumiré a los vivos y a los muertos You know Lisa, music helps daddy think Nadie que aún viva Ha oído el nombre de mi pueblo natal To me is an average kid And no one understands Mom and dad and Vicky Always giving him command ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! Hay que purgar toda la ciudad. En virtud de mi derecho de sucesión y de la soberanía de mi corona. Serás el príncipe, pero yo todavía soy tu superior como paraíso. Skidake Skadehatupito es ahora una oveja. Príncipe Artas. ¿Agradeó usted al rey Terenas? Por supuesto que no. Yo amo a todos y cada uno de los bellacos de la tierra. Y por lo tanto usted nunca perdería los estribos por algo tan trivial como la pronunciación de Marganis. Habla bien, estúpido. Habla bien o te mato. Los voy a purgar a todos, especialmente a toda la ciudad. Si es culpable. Tenía que haberle hecho caso a mi padre y haberme metido a granjero. Oh no. Hemos llegado tarde. Toda esta gente ha sido ya infectada. Puede que ahora parezcan normales, pero que se transformen en muertos vivientes es solo cuestión de tiempo. ¿Qué? Hay que purgar toda la ciudad. Hay que purgar toda la ciudad. Hay que purgar toda la ciudad. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción. Maldición. Como tu futuro rey, te ordeno que purgas esta ciudad. Todavía no eres mi rey chico. Los warzones son superiores. Los warzones son superiores.